Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta al canal Y en el día de hoy os traigo un vídeo bastante importante sobre la salida de Artery Year Como ya sabéis ya tenemos la pre-descarga del juego disponible, ya podemos descargar el juego pero todavía no podemos jugarlo Ahora comentaremos a qué hora se abren los servers para cada uno de vuestros horarios Y bueno estaremos mirando la página para comprobar a qué hora se abre vuestra franja horaria Y nada también vamos a comentar a qué server deberíamos estar entrando Y además os explicaré otra vez el método de reroll ya que a mucha gente no le quedó claro y lo volveremos a repasar También comentaremos un poco los mejores personajes Pero bueno vamos a lo importante que sería a qué server entrar Bien, si os fijáis ahora mismo me pone como el más recomendado el server asiático pacífico Esto es un follón porque ahora yo me salgo del juego y vais a ver como los pines cambian Entonces estamos viendo que esto es un cachondeo el tema del ping Y bueno ya os digo que hay cero diferencia de ping He estado entrando antes y los ping cambian en todos los servidores Una vez me sale más en el americano, otra vez más en el pacífico Pero casualmente nunca me sale más en el servidor europeo que es el que me tocaría por región ¿Veis? Ahora por ejemplo me dice que el americano tiene un mejor ping Os quería comentar esto porque parece ser que el servidor americano sería el servidor main ¿Vale? El servidor al que mucha gente va a entrar Y va a ser el principal servidor al que el juego estaría orientado ¿Vale? Antes de nada deciros que en la beta únicamente teníamos disponible el servidor americano Y creo que estaba el pacífico también El europeo no estaba Entonces me da la sensación como que el server que va a ir mejor En teoría va a ser el americano ¿Vale? Entre el pacífico y el americano me quedaría con el americano Parece ser que el servidor europeo lo han dejado un poco de lado Ya os digo en la beta es que no estaba No han podido ni probar el servidor o si que lo habrán probado ¿Vale? Pero seguramente hayan más errores El server americano que fue el de la beta sí que está bastante bastante testeado Y va a ser el que va a entrar mucha gente Que ojo también puede ser un problema ¿Vale? Que todos vayamos al servidor americano y se colapse Pero muy recomendable ir al americano ¿Vale? Porque va a haber mucha gente Todos los youtubers de habla inglesa están recomendando entrar al americano Ellos van a entrar al americano Ya os digo en la beta únicamente servidor americano y pacífico Y el europeo se olvidaron un poco Entonces mi recomendación sería entrar al servidor americano Ya que va a ser el servidor principal El servidor main En tema de ping no hay problema ¿Vale? Y de hecho yo creo que el que mejor ping da Es el server americano Porque he estado entrando varias veces Ya os digo que el ping no falla en el americano Pues mira vamos a seleccionar ya el servidor Le vamos a dar al americano Ahí está Conectando Y bueno el juego se abre a las 3 am del día 14 En horario UTC ¿Qué quiere decir esto? Bueno ahora vamos a estar viendo una página Y en dicha página vais a poder comprobar la hora que es en horario UTC Es decir ahora mismo son las 15 Y bueno vais a tener el link en el comentario fijado ¿Vale? Para que comprobéis la hora Pero ya os digo que es muy fácil saber cuánto queda ¿Vale? Para la salida Ahora mismo son las 3 y cuarto O sea por la tarde ¿Vale? Y el juego abre a las 3 am A las 3 de la mañana Pero fijaros que estamos en día 13 Entonces quiere decir que el juego estaría saliendo en unas 12 horas Lo que son las 5 de la mañana en horario español ¿Vale? Lo podéis ver aquí abajo en mi reloj Faltan 12 horas Pero es en el momento en que grabo el vídeo Seguramente en el momento en el que lo suban sean las 11 de la noche ¿Vale? Las 23 horas o así en horario UTC Igualmente ya sabéis que en función de esta hora Falta tanto para que sean las 3 am del día 14 ¿Vale? Además también podéis comprobar con vuestra zona horaria ¿Vale? Por ejemplo le damos aquí a comparar otra zona horaria Y bueno me sale donde yo vivo De donde yo soy Y ya estáis viendo que a las 3 el martes A las 3 sería el martes a las 5 de la mañana en mi horario ¿Vale? En este horario me sale que el juego en España está saliendo a las 5 de la mañana Y bueno una vez dicho esto Os estaré hablando del re-roll y los personajes a buscar Ya que no quedó muy claro el tema del re-roll El tema del re-roll es fácil En el banner del evento o en el del elite Yo os recomiendo tirar al del evento Tenéis que sacar a Sirius personaje de 5 estrellas Y a Alice personaje de 4 estrellas Tendréis un vídeo en un comentario fijado Con mucho más detalle ¿Vale? De lo que os estoy comentando Pero bueno esto simplemente es rápido Y vamos a tener únicamente 2 multis A no ser que nos den más gemas Para tirar en este banner Que en estos banners se va a tirar con cristales ¿Vale? Con gemas Luego tenemos otro banner infinito Con un solo ticket SSR de 5 estrellas garantizado ¿A por quién vamos a ir? Vamos a ir a por Ginga Y bueno ¿Cómo se hace el re-roll en caso de que no nos guste la cuenta? Bien para poder tirar summons Tenemos que pasar el capítulo 1-1 Y antes de haber completado la introducción del juego También nos darán una summon En la que siempre nos va a salir Margot Personaje de 3 estrellas Vale una vez dicho esto Se reclaman los regalos de preregistro en el buzón Y posteriormente nos vamos a las summons ¿Vale? Tiramos las summons que os he explicado antes Y para eliminar la cuenta o cambiar de cuenta Y volver a empezar de nuevo Lo que estaríamos haciendo es Después de haber tirado las summons Nos vamos a ir al apartado de ajustes User Center Creo que era Upgrade Platform Upgrade Y ahí le vamos a dar a Asignup Nos vamos a registrar ¿Por qué hacemos esto? Para que la primera cuenta en la que hayamos hecho el re-roll Se guarde en ese correo Y podamos seguir utilizando otro correo en un futuro Después de habernos registrado le daríamos a Lock Off Y una vez cerrada la sesión nos va a llevar a la pantalla de inicio Que es la que estamos viendo ahora En la esquina inferior derecha vamos a tener ajustes ¿Vale? En estos ajustes vamos a cambiar de cuenta Pensar que antes nos hemos registrado con una Y hemos cerrado sesión ¿Para qué? Para poder utilizar una nueva Y va a ser nuestro correo más el número ¿Vale? Más el número del re-roll Por ejemplo más uno, más dos, más tres Porque hacemos esto para que se guarde nuestra cuenta Y se linke con el correo original nuestro Tú si a un correo le pones más uno o más dos Siempre vas a estar haciendo referencia a ese correo ¿Vale? Al original al que no tiene ningún número Pero en definitiva al registrarnos desde esta pantalla Volveríamos a crearnos una nueva cuenta Después de haber cerrado la otra Y empezaríamos el re-roll de nuevo Así que nada gente hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Con más Arteriea ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!